Un buen día me iré, para nunca volver, y me vas a perder, así de fácil. Ese día venderá, que me vas a cansar, y te voy a dejar, así de fácil. Hasta ahora mi amor, me ha faltado coraje, para salir corriendo. Hasta ahora mi amor, he tenido valor, para vivir sufriendo. Un buen día me iré, cuando sepa que yo, viviré sin tu amor. Así de fácil, ese día venderá, cuando nada de ti, pueda hacerme sufrir, así de fácil. Hasta ahora mi amor, me ha faltado coraje, para salir corriendo. Hasta ahora mi amor, he tenido valor, para vivir sufriendo. Un buen día me iré, y me vas a extrañar, y me vas a llorar, así de fácil. Ese día será, cuando sepas, cuando sepas, que yo, he encontrado otro amor, así de fácil. Hasta ahora mi amor, me ha faltado coraje, para salir corriendo. Hasta ahora mi amor, hasta ahora mi amor, he tenido valor, para vivir sufriendo. Hasta ahora mi amor, he tenido valor, para salir corriendo. Gracias por ver el video